Muy buenas tardes a todos, soy TractionSet, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campaña con el combo que nos queda poquito por hacer. Mi idea de este capítulo es atacar a Túnez y a Fung a ver si nos meten algún tipo de coalición, que es lo que estoy esperando que salte en los próximos minutos, ¿vale? Entonces vamos a ver... Si no salta coalición no nos vamos a quejar, ¿vale? Pero en principio lo esperable es una coalición. Entonces vamos desplazando gente a la frontera con Fung. España nos pone de rivales y el heredero se muere. No cae enfermo, no, se muere. Joder, a ver, no es hiper bueno, ¿sabes? Pero no es malo tampoco, tío. Se suma unos 8 puntos y lo ideal sería unos 9. Tampoco está tan mal que muera, ¿no? Me encanta que es o se muere o te dan 5 de legitimidad. En plan, tú eras, ¿no? No sé, tío. Venga, voy a darle un 25% de posibilidades de que sobreviva, tío. A ver, a ver si este hombre está señalado por los dioses del RNG. Nah, no está señalado por los dioses del RNG. En fin. Vale, ¿cómo vamos de cores? ¿Se quitan los centros de revolución? ¿Se acabó la revolución? Ok, pues nada, no nos vamos a quejar. Vamos a tener bastantes rebeliones, chicos. Nos estamos sembrando el descontento. Y con la sobreextensión que tenemos, pues es lo que hay, ¿sabéis? Entonces vamos a esperar pacientemente un poco a que se hagan los cores, ya que vamos bien de tiempo. Lo que me da miedo, obviamente, es que se hagan alianzas tochas por ahí y tal, ¿no? Vamos a lidiar un poco con los rebeldes. Vamos a esperar por lo menos un añito, ¿no? Antes de volver a la carga. Y lo que igual sí que hacemos es más fortalezas, tío. Ganamos pasta, no demasiada. No demasiada pasta, pero ganamos pasta, ¿no? Entonces... Podríamos meter baterías navales, que quieras que no va a ralentizar el que nos desembarquen, ¿no? Eso puede estar bien también, tío. Metemos unas cuantas. Sobre todo en la zona más europea, ¿no? O donde podamos en general, ¿no? En cualquier caso está bien. Vale. Y los otomanos... En una guerra con túnel nos los podemos pulir. Así que no está nada mal la cosa. ¿Vale? Dentro lo que cabe. Realmente eso, lo que nos faltaría final final, desde luego, es Francia. Es Francia. Pero bueno, ya nos preocuparemos por Francia cuando llegue el momento. Aún no es el momento de preocuparse por ellos, así que... Vale, esto se haría en el 55. Es que lo que no quiero es que Funk se lia con alguien más, tío. Quiere aprovechar. A ver, podemos atacarle y darle paz más tarde, ¿no? No hay por qué... Por qué darle a paz pronto, desde luego. Sí, me parece bien, ¿no? Le vamos aseteando. Así también podemos ir echando hormut de la guerra. Por cierto, me habéis dicho eso, sí, que haga flota, tío. Creo que la flota es algo que no tenemos muy controlado. Y estaría bien tenerlo, tío. Esta es mi flota. Y el límite de flota es de... Dios santo. Claramente hay que hacer flota. Claramente, vamos. Vale. Lo que voy a hacer sí o sí es traerlo para aquí. Campamentos militares podríamos tener también. Bueno, en cualquier caso, flota, tío. Yo creo que hay que pillarla. Voy a pillar corrupción, tío. Prefiero quitarme la corrupción que no lo otro. Vale. Es que la de... Entre que somos crueles y que nos están sembrando el descontento, chicos... Vale, aquí es perder ducados. Para que ganen lealtad los estamentos, me gusta. Aunque pillamos una deuda, tío. Vale, y sigo pasándome de capacidad de gobierno. O sea, podríamos meter más ayuntamientos. Hice bastantes, ¿eh, tío? Hice bastantes ayuntamientos, pero supongo que no suficientes. Vale. Pues eso, con la pasta extra vamos a hacer más flota, ¿vale? Vamos a meter... Qué sé yo, tío. Vamos a meter... 20 carracas. Podríamos hacer un buque insignia también. Vamos a hacerlo, ¿no? Vale, vamos a ponerle barco grande. Vamos a llamarlo el King Kong. El rey Kongo. Vale, vamos a meter... Cañones... Moral de la flota... Durabilidad del buque insignia. Eso puede estar bien. Tradición naval de la flota. Amplitud del combate, ¿no? Mejor. Vale. Y vamos a meter unos barcos por aquí. Unos cuantos pesados más nos van a venir de lujo. Vale. Eso, la capacidad de gobierno es un poco putada. Sí, habría que bajarla, tío. Aquí no nos dan, ¿no? Aquí nos vuelven a dar en la 31. Es que la 31 no creo que... Ni que nos dé tiempo a pillarla. Nada. Hay que meter ayuntamientos por huevos, ¿eh? Hay que meter ayuntamientos a lo bruto. Miklaf y Túnez entrar en coalición. Mierda. Mierda. Esto es lo que quería evitar. Pues nada. Vamos a atacar a... A Túnez y a los otomanos, chicos. Imperialismo por la capital de Túnez. Me van a petar este ejército. Pero es que tengo que atacar ya antes de que entre más gente, ¿sabéis? Me van a petar a este ejército. Lástima, tío. No quería yo... No quería yo hacer esta guerra tan pronto. Pero bueno. Hay que ir a por Túnez en cualquier caso. El objetivo es Túnez, al fin y al cabo. Vale. Estas tropas las vamos a utilizar para guerrear con el otomano. Vale. Y tú vente por aquí al norte. Vale. No quería hacer esta guerra, obviamente, aquí, ¿eh? Pero bueno. Por tardar en atacar, supongo. Bueno, tampoco, ¿no? Me habrían entrado en coalición igual. Yo creo que, de hecho, esto es lo correcto que había que hacer. Vamos a petarnos Túnez, chicos, y después iremos a por los otros, ¿vale? No voy a poder ganar en el Mediterráneo ni de coña. Lo cual es una putada porque este centro de comercio... O sea, este centro no creo que lo podamos pillar. Pero bueno, la guerra es por imperialismo y tengo aquí tropas de sobras para ganar a Túnez. Lo que no sé es hacer más tropas para ir contra los otomanos. Me gustaría que estos sobrevivieran. Joder, cuatro de asedio estos pavos, tío. Este pavo. Brutal. Vale. No sé qué posibilidades tengo de que este sobreviva. Puedo sacarlo, tío. Vale, vamos a poner marcha forzada. Vamos a juntar todas nuestras tropas aquí. Y ahora sí Fung le concede acceso a los otomanos, que es probable y podamos pasar ese hombre. Vale, y este le vamos a poner al general de cuatro estrellas para asediar. Perdón, de cuatro estrellas, de cuatro de asedio, que me parece una barbaridad. Y bueno, salvar a este me parece de locos, ¿vale? O sea, ahora ya es ir jugando contra el otomano. Obviamente deberíamos hacer focus al otomano por echarle de la guerra, porque es aliado, no está en coalición, ¿sabéis? El tema es que no sé hasta qué punto vamos a poder coger todos los territorios que queramos en esta guerra. Yo la centraría en Túnez, chicos. En plan, pillarle todo esto a Túnez y ya hacerlo en los otomanos en otra guerra. Que el objetivo sea en los otomanos, porque será más fácil quitarles territorios. Aunque bueno, tomar Constantinopla... F, ¿sabes? Pero bueno. Vale, estos vamos a dejarlos a estos por aquí, por si hay que defender mi clave. Aquí se están haciendo los barcos. ¿Puedo poner un almirante? No debería. No debería, pero lo vamos a poner igual. Vamos a pelear. Vale. Y aquí empieza el asedio del Congo, 57%, chavales. Particularistas en Sokala y en Kilwa. Vale, tengo aquí tropas, pero no sé si serán suficientes. Estos son barcos de transporte. A ver, lo bueno es que estos no tienen tantísimas tropas, ¿sabéis? Puedo subir una estabilidad. Es carísimo, mejor no. Mejor no lo hagamos. Esto sigue haciendo así, así que bien. Dime que esto lo ganamos. Sí lo ganamos. Voy a reparar de todos modos. No me fío, no quiero perder mi flota. Vale, el objetivo es reventar a tu net, chicos. 78%. El objetivo es darle una paliza brutal a tu net, chicos. Y si le podemos quitar algo a los otomanos, bien, pero no es el objetivo principal, ¿sabéis? Y todo lo que debilitemos a los otomanos, obviamente, nos viene de locos. Tendríamos que darle territorio, es ahora que lo pienso, a tu Gurt. Porque es nuestro base y tendríamos que ir pensando en integrarle también. De hecho, bueno, está bien de relaciones. Vale, esto ha caído. Vamos a por Túnez. Y eso, si pudiéramos pasar a este fuerte, estaría guapo. Pero no sé si va a ser posible. Vale, y lo que me preocupan son los rebeldes, tío. Espero poder con ellos. Revuelta en Marrakech. Vale. Vale, la mandaremos tropas para allí. Vamos a mandar... No, no vamos a mandar a estos. Los comerciantes locales piden ayuda. Tomación de Orobros. Vale, esa batalla deberíamos ganarla. Si no la ganamos, pues bastante F. Esto está a menos 100, perfecto. Y ahora ha pasado a menos 100. Ole. A ver si les podemos pelear ahí, tío. Que es fortaleza defensiva para nosotros. Triunfa la rebelión. Y estos a ver si acaban también. Y vamos a por los rebeldes de Marruecos. Vale, hemos comenzado este asedio. Creo que nos da tiempo a traer tropas. Y tenemos un heredero 3-4-2. Está bien. Es lo que deberíamos dar por estándar. José, porque tienen nombres españoles, tío. Ha salido Álvaro con acento y sin acento. Vamos a poner este mismo. Vale, a ver si aguanta esto, tío. Vale, hemos ganado la batalla de aquí, si no me equivoco. Y nos pasamos de generales. Ya lo sé, bro. Ya lo sé. Vamos a poner más disciplina. Ojalá poder asediar eso, tío. Pero es que la flota... Otomana, tío. En el Mediterráneo da un miedo que alucinas. Vale, ahora iros para el norte. A acabar con estos. Y estos de aquí. Vamos a meterles marcha forzada. Y que vengan a por estos. Vale, aquí ganamos. Y aquí no puedo llegar, efectivamente. Qué putada, hermano. Vale, estos los vamos a llevar todos al frente de los otomanos. Y a darles caña, tío. Vamos a tener un asedio cual, este. Aquí tenía que haber puesto fortalezas, tío. Nos facilitaría un montonazo, la verdad. Y luego lo de mi clave... Pues no sé qué vamos a hacer con ellos, tío. La verdad. Vale. Todo el Congo está ocupado. Salvo esta provincia. Que no sé si la vamos a poder ocupar. Ahora, si se fuera su flota, sí. Podríamos baitearla, quizá, ¿no? ¿Dónde serían los rebeldes? Mira, una fortaleza. Perfecto, tío. Perfectísimo. Vamos a ponerles un general. Vale, nos van tropas por aquí. Aquí quiero poner un... Vamos a poner un fuerte, sí o sí, tío. En Suez. Creo que es buena. Vale, aquí me van a atacar. Vale, no me ha atacado al final. Vale, este ejército lo vamos a dejar aquí de momento. Y aquí te pongo un general. Y vosotros corriendo ahí también. Vale, ¿dónde están los rebeldes? Ya los hemos petado. Vale. Y estos... Y estos... Vale, se hemos cazado. Del lujo. Estos van de camino. Vale. Y cae Alejandría. Vamos a atacar aquí. A ver qué tal se nos da. Esa batalla. Estos que vengan a reforzar. Revuelta en Kabilia. Ok. Vamos a dejar aquí... Un par de unidades de infantería. Y vamos a por ellos. Aquí parece que ganamos. Que estará bastantes cosas, como veis. Pero bueno. Parece que vamos bien. No nos va mal contra los otomanos, eh. Esa batalla ha estado guay, tío. Revuelta en mid ya. Vale, más revueltas por aquí. Es controlable. 15 de poder diplomático a cambio de legitimidad anual. Me parece un intercambio fabuloso. Vale. Y estos los hemos ganado. Claro, los fuertes también nos estarán costando una pasta que alucinas, ¿no? Pero bueno. Ay, Dios. Que viene aquí todo el poderío otomano, tío. Pero el nuestro también está de camino. O sea que... Ni tan mal. Vale. De todos estos que vayan viniendo. Otomano supongo que hay que echarle de la guerra, ¿no? En plan... Manualmente. Vale. Vamos a pillar la tex militar, chavales. Mejor... Buah. Del tirón. Del tirón la pillamos. El corazón africano. Revuelta en Tremzen. Vale. Pues mira, justamente vosotros. Quizá limpiarlos. Vale. Y esto es en cuanto termine este asedio que vayan también a atacar. Vale. Van terminando los fuertes. Lo que pasa es que lo otomano han metido aquí todo. Va, NP. No pasa nada por perder esta batalla. Con que lleguemos al asedio otra vez. Sigamos este asedio con todas nuestras tropas. Está de lujo. Bien. Esos cores. Perfecto. Lo que pasa es que ellos siguen trayendo más y más tropas. Y no sé si les vamos a ganar, ¿eh? Voy a poner aquí a este general mismo. Por no comernos el cruce. A ver si llegamos a la batalla, tío. Realmente podemos iniciarla ya si queremos. Vale, ponemos a este general, que me parece el mejor. Hombre, podríamos detener a este ejército y ganar aquí 100% seguro. Y luego ir a reforzar. Me parece buena idea. Me parece buena idea. Aquí le deberíamos pillar, tío. ¿No le pillamos? Vale, pues si no le pillamos. Se comen malus, ¿no? De cruce. Igual perdemos esta batalla, tío. Pero no importa. O sea, le estamos haciendo daño, ¿sabéis? Y obviamente si la ganamos de locos. Pero yo creo que no la vamos a ganar. Bueno, me han intentado atacar aquí y es imposible pasar. Vale, aquí traemos más refuerzos. Podemos hacer más tropas si queremos. Estos que vayan viniendo. Y vosotros igual viniendo. Vale, vamos a perder. Tengo un 3 estrellas, tío. Me cago en la puta. Yusuf primero. Además es su rey. Ya se lo podríamos matar. Vale, vamos a retirarnos. Qué duro, eh. Tiene una cantidad muy loca de tropas. Tenemos más teóricamente teniendo en cuenta a... ¿Cómo se llama? A Borgoña. Y te haría un general 3 estrellas, tío. Vale, vamos a aprovechar para modernizar nuestro ejército. El cora 0. Que algo hará. Y obviamente perdemos esos asedios. Vale, y entran un montón de cores. O sea, contra... Túnez va bien la guerra, tío. El problema es... Que hay mucho tomano, ¿no? Podemos decirlo así. No sé si Borgoña nos puede venir a ayudar de alguna manera. Mira, tienen unas tropas por ahí. Lo ideal sería que alguien más atacase al otomano, ¿no? O sea, vamos a intentar pelear esta guerra con uñas y dientes. Puedo sacar un ejército más. Por ir más un poco sobre seguro. O algún mercenario, pero no tenemos como muchos descuentos, vamos a decirlo así. A ver, con todas las tropas que tenemos, una buena batalla deberíamos ser capaces de ganar. Pese a ir a la flota de mi clave. Siempre me están bloqueando algo. Bueno, así pensaba que esa batalla iría un pelín mejor, la verdad. Vale, vamos a intentar hacer ejércitos ideales. El ancho es de 40. Así. La caballería ya no vale de nada. Podríamos cargárnosla. En realidad, pero bueno. Vale, uno de 40. Vamos a dejar dos de caballería. Vale. Y este sería un poco el ejercito ideal ahora mismo. Y aquí tenemos que tener una fortaleza más para jugar de forma defensiva, la verdad. Vamos a intentar pillar la moral, eso sí. Vale, esto es flote de transporte, ¿no? Y estos son pesados. Vamos a subir estos también. Necesitamos hasta el último hombre para parar a los otomanos. Qué locura traen, eh, tío. Bueno, cantidad ingente de tropas, hermanos. Vamos a subir estos. Vamos a subir estos. Vamos. Vamos. Aquí habría batallado. Pero me van a reforzar con todo. No sé si es bueno pillar esa batalla. Creo que me falta como un mes de moral. Esto es un cañón, es que sería la caña, tío. Es que lo también me está jodiendo no tener un general en plan de lujo, ¿sabéis? A ver, el de la flota nos lo podemos cargar realmente. Aquí me faltan hombres. Falta como más infantería en general, tío. Igual tenemos demasiada artillería. Hay que sacar más infantería. Nada, los otomanos no veas, ¿eh? ¿Cuánto manpower tienen? Pero esta es la máxima, ¿no? No es la real. Serán sus ejércitos los mejores. Vinland. Siete de moral, la puta madre. Joder, y Borgoña tiene una barbaridad. Soldades que otomanos tienen 150k. Vale. ¿Cuál es mi mejor general? Es que de choques, o sea, de disparos somos una puta mierda, hermano. Tenemos 64, tío. Es que tendríamos que tener como algún general decente, ¿no? Tremenda basurilla, tío. Voy a poner a este. Pero es que en disparo nos follan, tío. Y en disparo es donde tendríamos que plantar algo más de cara. Vamos a pillar batalla aquí. Vamos a pillar batalla aquí. No quiero cruzar río. Es que mira, viene ahí con el bicharraco, tío. No puedo mejorar mis tropas más. Fuego de líderes de tierra. Capacidad de combate en la infantería. Pero será con los nuevos generales, ¿no? O sea, tendría que hacer alguno nuevo. Le damos bien, tío. O le han aniquilado. Y a estos se les ha bloqueado el camino aquí, ¿no? ¿What? Vale. Justo han entrado y se han... Y justo han entrado estos cuando hemos ganado la batalla y se han retirado. Vale, pues es nuestro momento de atacar a estos. Vamos a esperar a que se les bloquee el camino. Vale, ojo aquí. Cruzan río. Y estos están llegando. Vale, se les ha bloqueado el camino. 90k, sé, con un general de 3 estrellas. Qué puto miedo da, hermano. Dios mío. Es que tienen varios canales de 3 estrellas, hermano, tío. Nos joden muchísimo. Cuando llegaría el 8 de noviembre. No creo que aguantemos tanto, ¿no? Aquí el 31 de octubre. ¿Va a aguantar tanto? No lo sé. No creo que aguantemos esto, tío. Tenemos más moral. Y algo más de tácticas. Necesitamos más infantería 100%, tío. Voy a hacer un... Vamos a hacer algo de infantería. Y la caballería nos la podríamos cargar todo, en verdad. Pero bueno. No, voy a retirarme. Vamos a retirarnos. ¿Quién está entrando ahí, tío? Fuera todo el mundo. Vale, en esta fortaleza estaría bien pelear, tío. Voy a intentar hacer alguna fortaleza, tío. Sé que es un poco tarde, tío, pero... Se piran. Ah, no están mal nuestras tropas contra las de los otros, ¿sabéis? Cae Alejandría. NP. Bueno, tenemos aquí 85k. Podemos ponerlos por aquí a dar por el culo un poco. Está aquí al general de asedio. Vamos a ponerlo. Y estos, a ver si los podemos retirar. El 26 de noviembre creo que no. Y no sé si me los van a huipear. 24, 25 y 26. Se han retirado. Atrás, chicos, atrás. Tenemos que ceder terreno. Podríamos quemar tierras, en verdad. A mi clan no sé si le puedo dar paz separada. Creo que no. Al otomano igual sí sabéis. O sea, al otomano le podríamos llegar a dar paz separada. Which is pretty good. Y esto nos lo han pillado. Los muy putos. No tengo barcos de comercio. Porque podría... Digo, que podríamos traer... Perdón, barcos de transporte. Podríamos ir a por estos. De aquí. Y... Que salgan un poco esta zona. Vale, 49%. Vale, tienen aquí muchas tropas. Pero solo tienen estos, ¿sabéis? Vale, estos siguen retirándose. Vamos a dar tiempo a que se recompongan un poco los ejércitos. Vale, solo tienen lo que estamos viendo por aquí, chicos. Que es mucho, está claro. Es una puta barbaridad. Pero no significa que no podamos con ellos. Vale, recuperamos a Alejandría. Y vamos aquí. ¿Puedo recomponer la guarnición? Reponer guarnición. Vamos a hacerlo. Y aquí hay batalla porque me pillan. Vale. Con suerte no la hay. Vale, a ver si podemos pelear en esta fortaleza, tío. Hacer la siguiente batalla aquí, ¿sabéis? Y voy a ganar lealtad del clero. Que ya nos dan un poco igual los estamentos, en verdad. Vale. Vamos a ir juntando todo por aquí. Vale, aquí aún han llegado los barcos de transporte. Ahora dividiremos aquí los ejércitos y tal. Vale, estos parece que se van así de cajire. Vale, hay aquí un poco lo mismo. Vamos a reponer la guarnición. Voy a juntar estos ejércitos. Así. Vamos a poner al general más tochi. Vamos a atacarles aquí. Ni que sea por ralentizar, ¿sabéis? Se van para el norte, creo. Vale, pues vamos a tener que avanzar. Vale, esto lo vamos a partir en cuatro ejércitos. Vale, tú vente por aquí, tú por aquí, tú por aquí y tú por aquí. Tenemos mucha peña, ¿eh, tío? Y puedo subir la tecnología diplomática que nos da más eficiencia comercial. Vamos a hacerlo. Y esta batalla la ganamos y le hemos ubicado un ejército perfecto. Vale, aquí vamos a intentar hacer lo mismo ahora. Vamos a esperar un mes. Están creando tropas a muerte. ¿Qué tal van de manpower? 162k es la madre. Ahora han pillado mercenarios, supongo. Vale, a ver si podemos pillarle este ejército, tío. Bueno, aquí están solos, no se lo va a reforzar nadie. Uno que tenga infantería por un tubo este. Voy a hacer un nuevo general. Vale, esto ya me empieza a gustar mucho más, tío. Ya me empieza a gustar. Vale, y corriendo tienes que ir a pillar a estos tíos. Vale. Vale. Tú igual. Rápido ahí. Rápidos. Y rápidos. Vale, aquí ganamos. Nice. Y nos vamos a quedar por aquí. Vamos a liberar esto. Vale. Le hemos pillado. Del lujo, chaval. Vaya jarditos más tochos que llevamos ahora, tío. Vale. Vale. Vale, aquí ya tenemos los barcos de transporte. Vamos a venir por aquí. No me atrevo a entrar en el Mediterráneo, la verdad. Túnez me está liberando cosas. Saz. Tiene 213k. Tiene muchísima artillería. Nosotros también tenemos una barbaridad de artillería, así que estamos bien. Lo que pasa es que aquí no tenemos demasiado. Vale. Habría que intentar perseguirles. Este grito se está smurfeando aquí un poco de todo. Es para el de 75 de admin. No es el gran problema. 1 de julio. Vale. Vamos a bloquear un poco a mi clave porque le suba el hastío bélico. Vale. A ver si mi basa ya hace algo con su vida también. Estaría muy bien. Vale. Hemos ganado aquí. Nice. Estos son tropas prestadas, imagino, de algún tipo. Vale. Estos siguen retirándose. Vale. Me gustaría atacar a Alejandría. A ver qué tal vamos de tiempo. Vale. Este queda mi ejército principal. Lo hemos dejado aquí atrás. La verdad. Eso es. Tenemos que mandarlos al norte mejor, ¿no? Vamos a mandar todo esto al norte. Y con estos vamos a ir recuperando las provincias. También para el norte. Vale. Treguas fuera. Ataco aquí. Arriesgado. Aniquiladísimos. Aquí podríamos atacar también. Pero este está más avanzado. Requiere como más urgencia, ¿no? Vale. Estamos ya trayendo más tropas. Si podemos hacer batallas de este tipo, batallas defensivas. Si aunque perdamos aquí, ¿sabes? No os da igual. Lo que queremos es ganar tiempo y pillar estos asedios. Vale. Me van a reforzar ahí. Me pega. Podríamos cruzar aquí, ¿verdad? Pero claro, yo para que quiera asediar mi clave. No me sirve de nada. Vamos a ir subiendo más tropas. Vale. Este más en general. Pero bueno. No hay nada muy tocho aquí, creo. Si podemos cortar los refuerzos. Vale. Ahí hemos perdido. Vale, 60 casas aquí. Cuidado. Vale. Vamos a poner aquí un tío. Intento sacar algún general más. Es que quiero que me salga uno de tres estrellas de una vez, tío. Este es el mejor que tenemos. A este se puede ir fuera. Y este también se puede ir fuera. Vale. Este sí es el nuevo. Creo que está muy bien. No. Voy a poner a este. Es aceptable. Ahí no le hemos pillado. Van sin general. Aquí es cruce, tío. 4.000 ducados. Lo siento, pero no. Vale. Sí, hemos hecho demasiados cañones, yo creo, tío. Solo tendría que intentar mejorar. Vale. Les cortamos. Haremos ambas batallas, creo. Molaría llegar a esto. Vale. Creo que podemos llegar. Vale. Ojalá no caiga aquí. Se ha ido de Ackerman. Ah, que ha sido borgoña cositas por aquí. Muy bien. Vale. Estos han llegado. Vamos a intentar lidiar con los tunecinos. Vale. Y aquí llegamos de lujo. Esta batalla era la más importante. Vale. Se retiran al sur. Ah, y aquí tengo más gente también. Vale. Estos que se vengan por aquí que creo que va a hacer falta reforzar. Efectivamente. A ver si llegamos a tiempo, tío. Vale. Cae Alejandría. Vosotros aquí. Y vosotros aquí. Vale. Deberíamos llegar a reforzar esa batalla. Y los que se han retirado no sé dónde pollas están, tío. Me da miedo que me pillen desprevenido por algún sitio. Están aquí. ¿Que se han retirado aquí? No. Vale. En dirección rara. No sé. No entiendo. Vale. Están bastante dominados ahora, tío. ¿Cuántas tropas tienen? Vale. 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 Están muy dominados, chicos. Están muy dominados. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Este capítulo bastante intenso. O tienen rebeldes pretendientes. Let's go. Vale. Al sí se desestabilizan un poco los otomanos. Y ya son más frágiles para una siguiente guerra. Porque ya digo que aquí el objetivo principal sería comernos túnel, ¿sabéis? Entonces creo que una paz para echar a los otomanos e intentar pillar el dominio del Mediterráneo y asaltar esa portaleza sería algo clave. Es que no sé si la podemos pedir sin ocuparla. Creo que no. O sí. Sí podemos. Bueno, nos mete un menos mil. Entonces igual no podemos. Entonces no sé. Quizá hacer unas galeras aquí, echar al otomano y pillar esto. Pero bueno. Lo dejamos por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.